La Navidad nos inspira, nos llena de alegría J.F.K. contigo en tus sueños J.F.K. contigo en tus retos J.F.K. te acompaña creciendo J.F.K. al valor de hacerlo juntos J.F.K. cooperativa financiera Hola, ¿ya realizaste la actualización de tus datos en J.F.K.? Si no lo has hecho, presta mucha atención a este capítulo porque es muy importante realizar la actualización de datos Bienvenidos a J.F.K. El valor de hacerlo juntos Hoy está con nosotros Andrea Arias Ella es directora de la agencia de Itagüi Andrea, bienvenida, qué gusto tenerte Muchas gracias Andrea, hablemos un poco de la importancia de realizar este trámite este proceso de actualización de datos en J.F.K. Claro que sí, es muy importante porque los clientes a través de los medios que nos proporcionen como su teléfono, su número de celular, su correo electrónico vamos a poder proporcionarles información de relevancia como por ejemplo eventos, como por ejemplo tasas especiales como por ejemplo auxilios educativos o cosas que podamos llevar a cabo en el mes que son de importancia para el cliente entonces por eso es tan importante porque de esa manera podemos notificarlos y hacerles ver que tenemos ciertos eventos en el año Andrea, ¿cómo actualizamos nuestros datos en J.F.K.? Tenemos tres maneras, Vivi una es a través de la página de la cooperativa que es triple www.jfk.com.co a través del botón de zona transaccional allí previamente registrados con un usuario, con una contraseña pueden ingresar y hacer la actualización por el botón de actualización de datos la otra opción es a través de la app donde pueden descargar de su Play Store o su App Store esa app para que puedan también loguearse e ingresar y la otra manera que tenemos es de manera presencial en nuestras oficinas pueden presentarse hay clientes que les gusta más ir a las oficinas ver a los compañeros enterarse de eventos adicionales entonces lo pueden hacer a través de estos tres medios Para todos en J.F.K. viene el mes de diciembre ¿qué va a pasar y por qué es tan importante estar actualizado para esa campaña? El regalo navideño, el aguinaldo navideño es espectacular es exclusivo, es de utilidad para el hogar es una sorpresa, todavía no sabemos qué es porque siempre la cooperativa nos sorprende con esos regalos pero de verdad es importante la actualización yo los invito a que se acerquen a que desde ya desde sus casas descarguen la app o hagan la transacción por la página de la cooperativa para que no se vayan a quedar sin el regalo navideño porque ya ahorita que llega diciembre pues es importante que ya tengan sus datos actualizados Así es, Andrea, ¿qué tan juiciosos estamos en este tema? Es importante que el cliente sepa que tenemos ya estos métodos de actualización de datos a través de la app y la zona transaccional porque comprendemos que están laburando que a algunos se les dificulta ir hasta las oficinas entonces sí es importante que lo hagan a través de esas opciones que brinda la cooperativa pero sí debemos ponernos súper juiciosos para que no se vayan a perder ese maravilloso beneficio Pues Andrea, gracias por acompañarnos hoy en El Valor de Hacerlo Juntos Muchas gracias, espero que haya sido de bastante utilidad para los asociados porque de verdad que JFK Cooperativa Financiera se luce en todo Así, muy atentos entonces porque es momento de actualizar nuestros datos en JFK Ya Andrea nos dio todas las opciones es muy fácil hacerlo y para que no nos perdamos todos los beneficios que ofrece JFK Gracias por acompañarnos los invitamos a ser parte de nuestras redes sociales a visitar nuestra página tenemos tantas opciones para disfrutar jfk.com.co www.jfk.com.co Hasta un próximo capítulo de JFK El Valor de Hacerlo Juntos Chao La Navidad nos inspira Nos llena de alegría JFK Contigo en tus sueños JFK Contigo en tus retos JFK Te acompaña creciendo JFK El Valor de Hacerlo Juntos JFK Cooperativa Financiera spoon JFK El Valor de Hacerlo Juntos Rodor de Hacerlo Juntos